La Galería Nacional de Retratos en Londres presenta los rostros de hombres, mujeres y niños que fueron inmortalizados en trozos de papel que sobrevivieron el paso de los siglos. Entre ellos se encuentra Estudio de un Hombre Desnudo de Da Vinci, de 1504 y un Bosquejo de Rembrandt de 1636. Muchos de los retratos son de personas de la vida cotidiana, mientras que otros han sido identificados como los discípulos de los artistas, así como embajadores y miembros de la corte inglesa. El encuentro de dibujos de Leonardo a Rembrandt explora las técnicas del Renacimiento y del Barroco, así como el rostro humano visto desde el ojo de los artistas europeos de los siglos XVI y XVII. La muestra presenta 15 dibujos que provienen de la colección privada de la reina Isabel II, entre los que se encuentran ocho retratos del pintor Hans Holbein, el joven, uno de los grandes retratistas del siglo XVI. La curadora de la muestra, Tarnia Cooper, explicó que parte del atractivo es ver a los retratos como si nos hablaran directamente, sin haber sido pulidos. La exposición del 13 de julio al 22 de octubre está conformada por 48 dibujos de maestros europeos y algunos artistas desconocidos. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.